Lunes 4 de marzo de 2019 Foto Cuarto Oscuro en un diagnóstico para la Organización Editorial Mexicana, liderazgos y exgobernadores del PRI coinciden en que el partido está tristón porque su legitimidad se diluyó en el mal desempeño de algunos gobernadores y la elección de candidatos desconocidos por sus militantes el PRI celebra 90 años sobre ruinas en un diagnóstico. Para la Organización Editorial Mexicana, UEM, liderazgos y exgobernadores del PRI coinciden en que el partido está tristón porque su legitimidad se diluyó en el mal desempeño de algunos gobernadores y la elección de candidatos desconocidos por sus militantes. La maquinaria falló en 2018, sentencian. En entrevista, los exgobernadores del Estado de México y de Querétaro, Arturo Montiel y José Calzada, respectivamente, consideran que lo más importante para fortalecer el partido es la unidad ante el cambio de dirigencia nacional. Lee más aquí flecha hacia abajo los discursos de los ideólogos que han marcado al PRI de Luis Donaldo Colosio a Beatriz Paredes de Joaquín Colduela Ochoa reza el PRI y necesita un poquito más de tiempo para recomponerse. Roque Villanueva, Berta Becerra, el Sol de México, con un ánimo todavía muy tristón, en una condición muy desfavorable, con las bancadas más pequeñas en su historia en el Senado y en la Cámara de Diputados y con un resultado adverso. En la presidencia de la República, llega el PRI a su 90 aniversario, pero también dispuesto a resurgir de su mal resultado electoral reciente, considera el expresidente del CEN del tricolor, Humberto Roque Villanueva. Aún para las elecciones de junio de este año, nos va a tocar el coletazo del tsunami, pero va a empezar la recuperación. El PRI necesita un poquito más de tiempo para recomponerse. Y lo que sí, no tengo a menor duda, es que vamos a dar una agradable sorpresa en la elección intermedia. De hecho, a la recuperación ya empezó con dos casos notables en Nuevo León, con los dos principales municipios, Monterrey y Guadalupe, con dos cuadros de primera. Ya hay síntomas de recuperación. A luz, y el hecho de que en Puebla hayan elegido a un PRIista Guillermo Pacheco, exalcalde de la Angelópolis. Como gobernador interino, aunque no fue por elección directa sino por el Congreso, habla del respeto que se tienen. Muchas partes por el PRI o por los PRIistas, que a veces no es lo mismo. A veces gana el prestigio del partido y en otras lo hace el prestigio de los PRIistas. Optimista, el exdirigente nacional del tricolor. Asume en entrevista, yo sí veo síntomas de recuperación. Veo muy complicadas las elecciones de junio de este año por el coletazo del tsunami todavía, no por otra razón. Será en la elección intermedia, donde el PRI va a lograr ya de manera clara la recuperación. Acostumbrados a recibir 18, 19, 20 millones de votos en otros tiempos, sólo obtuvo 7,4 millones en la pasada elección presidencial. Continúa leyendo aquí flecha hacia abajo el PRI no está en crisis y hay terreno. Para recomponerlo, calzada rovirosa Elvia Buenrostro Querétaro, el partido revolucionario institucional, PRI, no está en crisis y hay terreno. Para recomponerlo partiendo de la unidad y la integración de nuevas generaciones, evaluó el exgobernador de Querétaro, José Calzada Rovirosa frente al proceso de elección de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, CN. No obstante, para lograr una dirigencia legítima, avaló la participación del Instituto Nacional Electoral, INE, en las próximas elecciones internas para que cuente los votos y dé certeza de que fueron limpias, confiables y transparentes. La próxima dirigencia del CN debe ser elegida por la base militante que es como se propuso al Consejo Político Nacional para que sea legítima y que en función de su legitimidad pueda expresar opiniones que tienen que ver con la formulación de políticas públicas que tienen que ver en beneficio de los mexicanos. El político querétano reconoció que el revolucionario institucional necesita construir respeto y para ello necesita a alguien que encabece la dirigencia nacional y tenga como característica fundamental ser respetado ante la sociedad. Después de las elecciones en las que no nos fue bien, que perdimos muchos espacios en el gobierno y los votos del partido cayeron de manera importante. Considero que del tamaño del reto es nuestra oportunidad. Los priistas dijo estamos convencidos que debemos ir a un proceso de dirigente nacional con toda la unidad y convicción de que tenemos un partido fuerte que ha pasado por diversas etapas desde su nacimiento en el primer tercio del siglo pasado y se ha adecuado a muchas circunstancias que han sucedido en el país y el mundo. Sigue leyendo aquí flecha hacia abajo la militancia castigó al PRI. Esa es la verdad. Arturo Montiel Rosa María Coyotecata al Estado de México. La militancia castigó al PRI. Esa es la verdad. Los militantes nos dieron la espalda, primero por la lejanía y segundo, porque los candidatos no fueron los idóneos. De ahí los resultados adversos en la elección presidencial y en las votaciones a diputados federales y senadores de julio pasado, reconoció el exgobernador mexiquense Arturo Montiel Rojas. Justo en el 90 aniversario del Partido Revolucionario Institucional, Montiel hace una reflexión sobre la condición actual del tricolor, la cual, admite, no es la más favorable. Advierte la existencia de una crisis interna, porque insiste. Hay mucha gente descontenta con el manejo del partido. No es nada fácil. El daño ha sido muy fuerte, y, debo decir, nosotros los PRIistas, somos quizás los mismos culpables de lo que está pasando ahora. Exdirigente del Tricolora, nivel estatal en dos ocasiones y con varias incursiones en el Comité Ejecutivo Nacional, Arturo Montiel sabe de lo que habla, acusa que el PRI perdió a muchos de sus militantes porque perdió su identidad como partido promotor de las causas ciudadanas, perdió su origen como partido de eminente raíz popular, perdió legitimidad y cercanía con la gente por postular a candidatos desconocidos por la militancia y, además, perdió a una gran franja del electorado por el bajo desempeño de los gobiernos encabezados por el partido. Continúa leyendo aquí flecha hacia abajo más noticias.